Bien, muchas gracias. Buenos días con todos. Ya he sido presentada, soy el médico veterinario Carmen Puema Bevallejo, jefe de equipo del área de certificaciones y autorizaciones de la DIGESA. Y el tema del día de hoy son requisitos sanitarios para la exportación de alimentos y bebidas. Cabe señalar que la DIGESA es la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria y tiene competencias en los productos industrializados destinados al consumo humano a excepción de los productos pesqueros y acuícolas. Cuando hablamos de los requisitos sanitarios para la exportación de alimentos y bebidas, como DIGESA tenemos varios certificados que podemos emitir y esto va a depender mucho de lo que solicite el país de destino. Por eso colocamos ahí, ¿qué cosa es lo que nos solicita el país de destino? Puede ser simplemente un CLB, que es un certificado de libre venta, puede ser un certificado sanitario oficial de exportación, o también puede haber un tema de equivalencia de sistemas. Cuando hablamos del CLB, ustedes simplemente lo pueden solicitar a través del abuse y el TUPA es el TUPA número 33. Hacen el pago respectivo que ustedes están viendo ahí en la página, en la diapositiva. Es solamente de 70.8 soles y luego colocan ahí todos los requisitos. Tienen que ir ustedes cumpliendo con todos los requisitos que detalla este documento. Quiero aclarar que este documento no tiene una connotación sanitaria. Es decir, a través de este certificado, nosotros como DIGESA, como autoridad, no podemos declarar la aptitud de los alimentos que ustedes van a exportar. Ustedes cuando solicitan este requisito, ¿sí? Este certificado es simplemente para decir que este alimento industrializado se vende libremente en el país, ¿sí? Y cuenta con un registro sanitario. Y este registro sanitario es el documento que acredita para poder realizar la comercialización en el país. Valga decir que este registro sanitario tampoco tiene una connotación sanitaria. Tampoco asegura la inocuidad del producto. Por lo tanto, el certificado de libre venta tampoco lo debe indicar. Solamente nos dice que sí, que cuenta con un registro que ha pasado por la autoridad sanitaria y ha cumplido con ciertos requisitos. Tenemos también el certificado sanitario oficial de exportación que también se solicita a través de la BUSE, ¿sí? Y es el TUPAC número 34. Este certificado sí podemos darle una connotación sanitaria, toda vez que uno de sus requisitos es contar con una validación técnica oficial del plan Hazard. Y cuando hablamos de una validación técnica oficial del plan Hazard, estamos hablando de que la empresa ha implementado uno de los sistemas que asegura la inocuidad de los alimentos. Este certificados, ¿sí? Este certificado se emite en dos días, ¿sí? El anterior sí tiene un poco más de días para poderlos emitir. Y, bueno, tienen que cumplir todos los requisitos que indica la página web. Ustedes están viendo, ustedes abren la página web, te dije esa, y ahí encuentran, sí, todos los TUPAC que acababa de mencionar. Sin embargo, hay en otras situaciones que para la exportación los países piden una equivalencia de sistemas. Tenemos el caso de Colombia, también a esta República Dominicana. Para ciertos productos, ellos nos solicitan y nos envían a la autoridad sanitaria un cuestionario. Y sobre todo es para productos de origen animal, ¿sí? Por eso es que para estos temas, como dije esa, se ha establecido los lineamientos que ordenan el trámite para la certificación sanitaria de exportación de alimentos industrializados de origen animal destinados al consumo humano. Valga repetir, a excepción de los productos pesqueros y acuícolas. En ese sentido, ustedes saben perfectamente que somos dos las autoridades, tres las autoridades sanitarias, pero dos de ellas somos las que siempre estamos vinculadas, sobre todo para el tema de alimentos de origen animal. En este caso es cenaza y digesa. Cenaza que le corresponde todo lo que es el procesamiento primario, ¿sí? Y nosotros ya el procesamiento industrializado. En estos lineamientos que ordenan el trámite, nosotros, como dije esa y cenaza, en la cual también en estos lineamientos ha participado Mincetur y Cancillería, hemos dado un orden para poder darle las facilidades a quienes quieran exportar y sobre todo el país de destino, pida una equivalencia de sistemas. En este caso, van a ingresar una solicitud a la digesa y luego, como dice el paso uno, y luego la digesa consulta por correo electrónico al Mincetur o a relaciones exteriores si tenemos algún tratado de libre comercio. Por otro lado, si no se tuviera ningún tratado de libre comercio, se hace todas las gestiones. Luego, el Mincetur o el Ministerio de Relaciones, según corresponda, solicita a través de los procedimientos y requisitos sanitarios y zoosanitarios que exige el país de destino, ¿por qué nosotros hacemos las consultas con ellos? Porque es a través de estas dos instituciones que nosotros nos acercamos a los países. Ellos son los mediadores y ellos son quienes nos envían todas las cartas para ver cuáles son los requisitos zoosanitarios o sanitarios para que poder nosotros dar respuestas, si son cuestionarios, si son algunas dudas que nos piden. Algunas veces nos indican cómo este sistema se estamos implementando acá en el Perú. Todos esos cuestionarios, todas esas consultas son las que nosotros vamos resolviendo a través de Cancillería y Mincetur. Luego, el Mincetur o el Ministerio de Relaciones Exteriores, según corresponda, va a recibir todos estos requisitos, ¿sí? De manera física o de manera electrónica. Y una vez ello, DIGESA envía los requisitos zoosanitarios al SENASA mediante oficio para que ellos puedan responder todas las consultas correspondientes a estos requisitos zoosanitarios. Ya en la parte de inocuidad, la parte sanitaria, ya las resolvemos como DIGESA. Cabe señalar que toda la información la consolida, DIGESA, para que una vez consolidada, nuevamente se remita a través de Cancillería o Mincetur, según corresponda. Justamente acá en el paso 5, ¿no?, está lo que estoy refiriendo a la consolidación de la información sanitaria y zoosanitaria enviada por el SENASA. En muchas oportunidades hay países que lo envían y lo solicitan en inglés. Igualmente, se le solicita a la institución respectiva que lo envíe ya traducido en el idioma. Igualmente, nosotros enviamos traducido todo o muchas veces solicitamos el apoyo a Cancillería. Bueno, enviado toda esta información, esperamos que sea recepcionado por el país. Y si hubiera alguna observación, nos envían a nosotros esas observaciones y nosotros tenemos que levantarlas, ¿sí?, de acuerdo a lo que solicita el país de destino. De requerir una visita de inspección por parte de la autoridad oficial del país de destino al sistema o al establecimiento, inmediatamente las dos instituciones, SENASA y DIGESA, coordinamos esta visita para que sea realizada. Muchas veces hemos tenido la visita de los países, vienen ya sea primero a GESA, primero a SENASA, visitan las instituciones, ven que tanto tenemos nosotros implementados los sistemas de inocuidad. Cuando se cumple con los requisitos exigidos por el país de destino, se homologa el certificado sanitario oficial de exportación entre DIGESA y SENASA. Luego se envía al MINCETUR o a Cancillería, según corresponda, para que el país de destino nos dé la conformidad. Sí, eso lo venimos trabajando con Japón. Igual estamos trabajando con Colombia, estos temas y algunos otros países. Cuando ya se tiene la conformidad del país de destino, el MINCETUR o el Ministerio de Relaciones Exteriores, según corresponda, envía el modelo de certificado sanitario oficial de exportación homologado a la DIGESA con copia a SENASA. A partir del día siguiente de la publicación del certificado oficial de exportación en la página web de SENASA, el interesado podrá proceder a la exportación del producto solicitado. En el caso que la DIGESA contara previamente con el certificado sanitario oficial de exportación homologado por productos y país de destinos en su base de datos, el exportador inicia el trámite para la emisión de este documento a través de la voz. Y eso es lo que nosotros a veces les manifestamos a ustedes cuando quieren realizar alguna exportación. Porque muchas veces ya se viene exportando y ya se tienen los modelos. Y estos modelos son los que ya les venimos mencionando. Tienen también los requisitos zoosanitarios. Y estos requisitos zoosanitarios tienen que contar con la aprobación del SENASA. Porque son ellos los que se encargan de la vigilancia sanitaria de todo lo que es el procesamiento primario. Yo sé que he sido muy corta con la exposición, pero más bien quisiera recibir cuáles son las preguntas, las inquietudes que ustedes tienen. La primera pregunta nos realizó la señorita Lorena Carolina Rivera Cordillo. Y nos menciona que en el caso de que la empresa N sea la dueña del registro sanitario, pero el alimento es producido por la empresa X. En ese caso, ¿cómo se procede con el certificado sanitario oficial de exportación para el caso de la validación HASA? Para el caso de la validación HASA, en primer lugar, a ver, hay un tema del certificado de uso, ¿sí? Entonces, muchas veces los exportadores pueden cogerse de ese certificado de uso, ¿sí? Porque con ese certificado del registro sanitario que van a utilizar, lo pueden coger. Pero en el tema de lo que es la validación, válgase decir, eso es solamente para la empresa que va a exportar. Correcto, gracias, Carmen. La segunda pregunta es por parte de Valeria. Nos indica que el registro sanitario, si el registro sanitario es obligatorio, es obligatorio que lo saque el proveedor o también yo como comercializador también lo puedo tramitar. Por eso mencionaba con el tema de lo que es el certificado de uso, pero para eso tiene que tener un permiso del que es el propietario del registro sanitario, ¿sí? Muchas veces cogen ese mismo registro sanitario, pero previo permiso, previa solicitud. Correcto. Correcto. La tercera pregunta es a cargo de Ingrid. Nos indica, buenos días, ¿hay algunos requisitos específicos para la exportación de bebidas alcohólicas? Para el tema de las bebidas alcohólicas, sí. Hay algunos requisitos, sobre todo cuando tienen que ir a la Unión Europea. Bueno, ellos tienen un documento específico en la cual tiene unos requisitos muy particulares. No recuerdo el número, pero es una ficha que tienen y hay que llenarla y completarla, ¿sí? Y lo que sí les menciono es de que para todo lo que es exportación, nosotros preferimos, si es que la autoridad va a firmar, la autoridad sanitaria, deben contar mínimo con la implementación de alguno de los sistemas de inocuidad. Y en este caso, por tratarse de un producto de bajo riesgo, mínimo debe contar con lo que es principios generales de higiene. Cabe señalar que cuando es el tema de exportación, los requisitos los pone el país de destino. Si el país de destino solamente les pide CLB, nosotros como autoridad solamente nos encargamos de emitirles el CLB. Si requiere de un certificado sanitario oficial de exportación, nosotros nos encargamos de emitirles el certificado, pero deben cumplir con los requisitos establecidos para ello. Gracias. Katia nos pregunta si los certificados sanitarios se renuevan de acuerdo a cada lote exportado o hay un certificado general de producto. Hay un certificado general, sí, pero por cada exportación va a depender también las fechas, sí, por cuánto tiempo se lo han emitido y para que puedan salir los productos. La pregunta de Sandra Quiroz es, ¿cómo puedo revisar si ya se cuenta con los requisitos para la exportación de un producto social sanitario industrializado? En la página web de DIGESA van a encontrar ahí los certificados sanitarios oficiales, sí, homologados con la autoridad sanitaria con SENAS. Sí, para mencionarles hay un enlace en la página web de DIGESA, en la cual está, a ver, permítame si lo puedo ver acá. Bueno, pero en la parte, ustedes cuando ingresan en la página web de DIGESA, en esta columna a la izquierda, dice lineamientos para la importación y para la exportación. Ustedes ingresan ahí y ahí están los certificados homologados. De no, de tener alguna duda, por favor, pueden hacer la consulta a través de las páginas virtuales, ya sea DIGESA consul arroba minsa punto goz punto p o a través de la mesa virtual de DIGESA. Correcto, gracias. Piero Chávez nos menciona que quisiera saber cómo actúan todos los lineamientos de certificado de exportación para una empresa exportadora de productos hidrobiológicos. Bueno, justamente les mencioné al inicio. Nosotros, como DIGESA, tenemos la competencia de los productos industrializados, a excepción de los productos acuícolas y pesqueros, que solo tiene a cargo el sanipés, que es el organismo, sí, competente en estos temas. Gabriela Grados nos menciona que si para el tema del proceso de conserva se puede usar el hasag de la planta y la empresa que maquila puede exportar. Sí, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Disculpen que tal vez no copiaron la respuesta. Katia nos menciona si el CLB y el certificado sanitario oficial de exportación solo son para alimentos y bebidas procesados. Todo lo que pueda emitir, DIGESA, sí. Correcto. Helen Castro nos indica cuál es la diferencia que tenemos para tramitar el certificado sanitario si es obligatorio para la habilitación de la planta. No le entendí la pregunta, por favor, si la puede repetir. Sí. Nos menciona qué diferencia tenemos para tramitar el certificado sanitario. ¿Es obligatorio la habilitación de la planta? Ah, sí. Definitivamente sí. Es uno de los requisitos que colocan para obtener el certificado sanitario oficial de exportación. Sí. Ahí menciona la validación técnica oficial del plan HASA. Entiéndase que cualquiera de los dos sistemas implementados, ya sean PGH o HASA, ¿no? Por sus siglas en inglés, habilitan sanitariamente la planta. Por eso es que ya hace muchos años nosotros no emitimos una habilitación sanitaria, sino o bien es el certificado de principio general de higiene o bien es el certificado de la validación técnica oficial del plan HASA. Pero para el certificado oficial de exportación, sí lo venimos solicitando. Correcto. María, María Ángela Ceballos Vera nos indica si como empresa tenemos validación HASA, pero el producto a exportar no está en la resolución. Se puede hacer una ampliación, puesto que el producto se procesa en la misma línea de producción. Bien. Eso en primer lugar tendrían que comunicarlo a la autoridad, porque la verdad no sabríamos qué producto es, ¿sí? Y la validación técnica se le da a la relación de productos que ustedes han declarado. Si por algún motivo hubiera algún otro producto que va a entrar, habría que avisarle a la autoridad competente para ver si no hay ningún cambio sustancial, ¿sí? Y el cual ustedes también saben que cualquier modificación a su plan HASA deben realizarlo, no solamente verbal, sino por escrito. Gracias. Gracias. Ahora la pregunta sería de José Yahuana. Él desea que le comente sobre los requisitos de comercialización de leche al mercado español. Para exportar leche al mercado español. Así es. En primer lugar, todavía no hemos tenido ninguna solicitud. No sé cuáles serían los requisitos que España estuviera solicitando, pero si ustedes quieren realizarlo a través de DGESA, por favor ingresen. Y nosotros, como ya hemos mencionado, a través del Mincetur o de Relaciones Exteriores, solicitaremos a España cuáles son los requisitos que ellos piden. ¿Sí? Si ellos solamente les piden CLB, ok, pueden ustedes exportar. Pero si ellos les piden un certificado sanitario oficial de exportación, ustedes tendrían que cumplir con todos los requisitos y, lógicamente, con su validación técnica. Si ellos solicitan una homologación de sistemas de inocuidad por parte de las autoridades, de seguro que nos van a enviar a nosotros un cuestionario. Y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con SENASA para que ellos nos envíen de que estamos cumpliendo con todos los requisitos o sanitarios. Y nosotros, por parte de DGESA, explicaremos todos los requisitos de inocuidad. Y entonces, de una vez con eso, sacamos un certificado homologado y luego, con ese certificado, ya ustedes pueden hacer la exportación. No tengo conocimiento cómo se está haciendo la exportación. Por eso, muchas veces, los exportadores lo solicitan directamente al país. Entonces, simplemente, con lo que ellos le pidan, sacan el producto. Correcto. La siguiente pregunta sería de Pastor Paredes. Quisiera saber, bueno, también, ¿cuáles son los requisitos sanitarios para vender café almendra a Estados Unidos? ¿Dónde podría encontrar mayor información? Bueno, como yo les menciono, si ustedes tienen algunas inquietudes al respecto, lo único que podrían hacer es solicitar a través, incluso, ya bien sea por una solicitud oficial o a través del correo. Y nosotros nos encargamos, ya sea a través del Minseturo o de Cancillería, para hacer las consultas respectivas. Muchas veces, incluso, hay países que en sus páginas web, ¿sí?, colocan cuáles son los requisitos. Y por eso, muchos empresarios van directamente a la página, ven cuáles son los requisitos, no les piden nada más que algún CLB, un documento simple, y con eso empiezan a enviar su producto. Incluso, hay algunos países que ni siquiera le solicitan el registro sanitario. La siguiente pregunta sería de Natalie, nos indica, ¿quién me certifica como exportador? Eso va a depender del país de destino. Nosotros lo podemos enviar, perdón, nosotros le podemos emitir cualquiera de los certificados, ¿sí?, para certificarlo como un exportador, no es competencia de nosotros. Nosotros simplemente les decimos, les emitimos un certificado al producto que ustedes van a sacar. Correcto. Ingrid nos menciona, ¿a través de qué entidad puedo renovar el registro sanitario? A través de la digeza. Correcto. Claudia nos menciona, si exporto quinoa empaquetada en bolsa de 500 gramos, ¿debo hacer el trámite para su exportación por digeza? Dependiendo cómo estás enviando la quinoa, porque si la quinoa no tiene ningún proceso tecnológico implementado, eso es competencia del SENASA, es un producto primario. Correcto. Correcto. Katia nos menciona, como empresa consultora, ¿puedo tramitar estos certificados a través de la BUSE a nombre del exportador siempre y cuando tenga su consentimiento? ¿Se usa la cuenta del exportador o generamos una cuenta nueva? No, se utiliza la cuenta del exportador. Usted está, usted, alguien ha hecho la pregunta, si a usted le han facultado para que le haga los trámites, simplemente utiliza la cuenta del, de la persona que va a exportar. Correcto. Gabriela Graos nos indica, ¿cuáles son las empresas certificadoras que emiten los certificados sanitarios? A ver, ¿cuáles son las empresas? Estamos mencionando que es digeza y son los únicos documentos que nosotros emitimos, los CLBs y los certificados sanitarios oficiales de exportación. Y les estamos mencionando también que va a depender mucho de los requisitos que le pida el país de destino. Tal vez el país de destino le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ni CLB ni certificado sanitario, nada que emita la autoridad. Me lo puede dar una empresa certificadora. Eso ya es, ¿cómo le puedo decir? Responsabilidad del país de destino y responsabilidad de los que exportan. Pero eso sí, si por A o B motivo se produce cualquier rechazo del país, la autoridad sanitaria no se hace responsable. Correcto. Katherine nos menciona, para exportar miel de abeja, ¿dije esa es la entidad a cargo? Bien, para el tema de miel de abeja hay un tema particular, ¿sí? Si la miel de abeja ha tenido algún proceso como es la pasteurización que suelen hacerlo, ¿sí? Y entonces ha recibido un registro sanitario. Y en ese caso sí tendría la competencia de la digesa. Pero de lo contrario, solamente es una extracción y un envasado, la competencia es del SENASA. Correcto. Katherine Medina nos indica, ¿se necesita registro sanitario para productos, ya sea alimentos y bebidas que solo serán fabricados para su exportación? Y si se necesitaría un certificado oficial de exportación. A ver, mencionamos nuevamente el tema. Muchos países no le solicita el registro sanitario. Sin embargo, para emitir nosotros el CLB, sí les pedimos el registro sanitario, ¿sí? Y el certificado sanitario oficial de exportación, aparte del registro sanitario, les solicitamos si han o no implementado un sistema de inocuidad, que en este caso es la administración oficial del plan HASA. Correcto. La última pregunta sería de Natalie. Nos indica, ¿quién me certifica como exportador de fruta deshidratada? Como fruta deshidratada, el SENASA. Correcto. Esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias a los participantes por dejarnos saber sus dudas. Carmen, ¿algo que desees agregar antes de dar cierre a este primer tema? Sí, por favor, que no tengan ningún reparo. Cuando quieran hacer una consulta, realícenlos por las páginas oficiales de DIGESA. Hay una oficina encargada para todos estos temas, ¿sí? Si algunos ya lo viene haciendo, ¿ok? Hay productos que están para homologar, como ya les vengo mencionando, que es el tema de aves, productos avícolas, ¿sí? Que lo estamos homologando con Colombia. Sí, ya hay algunos otros, este, ya se ha aperturado la exportación para lo que son lácteos a Japón. Pueden visitar ustedes la página web, ahí están todos los requisitos que piden y que debe cumplir la empresa para poder exportar. Y hay algunos otros países que también ya tenemos homologado, tenemos exportación de productos lácteos a Bolivia, a Ecuador, y estamos también para el tema de Chile. Toda esa información la pueden encontrar en la página de DIGESA y cualquier consulta por las páginas virtuales. Correcto. Muchas gracias, Carmen, por la ponencia y por la disposición de tu tiempo.